Los jóvenes de Cuenca no solo practican fútbol, baloncesto y demás deportes mayoritarios. Existe una alternativa que ya agrupa a más de medio centenar de participantes. El club hípico Los Faldones lleva casi dos años ofreciendo clases de equitación a los aficionados a la hípica. El responsable del club, Borja Herray, nos explica la situación actual de esta escuela. A día de hoy tenemos unos 50 alumnos entre adultos y niños. Casi todo es de equitación de base, como he dicho anteriormente. Sobre todo orientada a la iniciación. Y luego hay un grupito de ocho que nos dedicamos un poco más a la competición. A la competición amateur, no hablando nunca de profesional. Tener caballo no es indispensable para practicar este deporte. La escuela pone a disposición de los alumnos algunos ejemplares. Montar a caballo, que es lo ideal. Empezar con caballos del club, que ya son expertos. Y están acostumbrados a trabajar con niños y todo tipo de personas principiantes. Y por otro lado está la opción de comprarse un caballo y alojarlo aquí, a modo de pupilaje. ¿Los principales cuidados de un caballo son? Bueno, es fundamental. La limpieza de la cuadra es fundamental, que se hace aquí dos veces al día. Y luego cepillado. Y luego, por supuesto, el tema veterinario, de parasitaciones y vacunaciones, que son dos mensuales. O sea, perdón, dos anuales. Entrenar con el objetivo de ser un gran jinete. Eso es lo que buscan muchos de los alumnos. Pero, ¿qué características debe tener todo un jinete? Lo que yo creo que tiene que tener, primero, es mucha afición, porque este deporte es muy sacrificado. El caballo se tiene que mover todos los días. Y lo suyo sería que todos los días se montase el caballo, de lunes a domingo, durante todo el año. Lo cual, características especiales, estar un poco en forma y nada más. No importa el peso, no importa la edad. Además de entrenar para competición, la escuela lleva a cabo otras actividades. Terapias adaptadas con monturas y cabezadas especiales para todo tipo, para este tipo de alumnos. Que son, normalmente, lo que suelen venir son gente con síndrome de Down, asociaciones de síndrome de Down, asociaciones con esclerosis múltiple y asociaciones de autismo. Eso es lo que tenemos actualmente. ¿Los requisitos que deben de tener todos los monitores para dar clase en la escuela son? Bueno, actualmente la enseñanza de equitación está dividida por niveles. Hay tres niveles. El nivel 1 de equitación es un curso de tres meses, bastante exigente. El nivel 2, otro curso de tres meses, va por módulos. El nivel 2 son otros tres meses y el nivel 3, otros tres meses. O sea, para ser un profesor de equitación, son nueve meses de curso. Algunas de las más jóvenes amazonas de la escuela nos cuentan qué practican en ella. Doma. Estamos dando doma. A mí me gusta más la doma, pero al salto sí me gustaría probarlo. Como ya nos han contado, la doma es una de las actividades más practicadas en la escuela. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta práctica? En el caballo parece que baila. Hace pasos con el jinete, que el jinete parece que no se mueve, pero lo va guiando y los dos van como bailando. Las amazonas de la escuela con más experiencia nos explican sus objetivos. Lo hago por afición. O sea, esto para nosotras, para todas nosotras es un hobby. Y entonces, pues mi objetivo, pues estoy saltando ahora a 1,20 con la yegua, pues llegan a 1,30. Y yo creo que ahí nos retiraremos las dos, ella y yo. No solo salto, pero me gustaría aprender alguna cosilla de doma. Es hacer 1,20 en San Julián. No todo el mundo practica la equitación. ¿Cómo es vista esta afición por el resto de amigos y familiares? Pues, algunos se quedan un poco asombrados, como diciendo, madre mía, caballos. Hay algunos a los que les da más respeto, otros que hacen cosas incluso más arriesgadas y pues tampoco, a lo mejor, no. Otros les gusta, otros no. Depende. No dicen nada. Se extrañan un poco, pero... Nada. Como ya hemos visto, el Club Bipi con los Faldones ofrece una alternativa a todo aquel que se anime a montar a caballo. Una sincronía perfecta entre animal y hombre que va mucho más allá de la simple monta. Gracias. 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 Gracias.